Antes de caer Oh, salud Salud También va a estar la gente de FDS Que está por allá atrás, FDS Ram también, va a estar tocando Se lo dedicamos a ellos Bueno, gracias también a la gente de Sonido A Pablo Torres y a toda la gente que estuvo laburando Desde temprano para que esto fuera posible Gracias, Loco Gracias, Loco